¿Sí? Buenas tardes, amigos, amigas que nos siguen semana a semana en este curso online que realiza la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental. Nosotros muy complacidos de poder estar en directo con ustedes para poder aportar en el conocimiento que tenemos, en la capacitación y experiencia que tenemos, para poder contribuir con usted, ciudadano, con usted, ciudadana, que nos ven semana a semana, también con todos los profesionales que nos siguen y también pueden llevar esta capacitación de manera gratuito a través de la Municipalidad. Bueno, este par de semanas nos hemos quedado un poco de receso porque hemos estado en las festividades de la ciudad de Arequipa y obviamente felicitamos por este mes arequipeño que nos sentimos muy orgullosos de esta tierra que nos acoge a todos nosotros. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a tratar de recapitular las anteriores semanas que hemos estado realizando el curso. Nos acordemos que esta es la cuarta sesión que estamos realizando y en las anteriores sesiones habíamos hablado de las categorías, ¿no? Dentro de estas categorías que tenemos habíamos hablado de lo que son los depósitos superficiales. Hemos hablado de la pátina, para hacerles recuerdos, solamente para refrescar la memoria. Hemos hablado de la limonitización, hemos hablado de la tinción, hemos hablado de la bioalteración cromática, hemos hablado del moteado, de la patinatura. Asimismo, también hemos hablado de lo que son las costras, si bien recuerdan, como son también las biocostras. Asimismo, amigos, si bien recuerdan ustedes, hemos también conversado el tema de los depósitos superficiales. Los biodepósitos superficiales, las concreaciones e incrustaciones, las efluorescencias, las sub-efluorescencias y las criptofluorescencias. La anterior clase que estuvimos reunidos, estuvimos hablando de lo que hablamos de esta otra clasificación que es la eliminación o la pérdida de materia. Hemos podido hablar de estas cuatro patologías, estas que son la escoriación, el estriado, la formación de cavernas que hoy día vamos a hablar y vamos a poder entrar en tema. Es importante mencionar, estimados amigos, amigas que nos siguen, que este curso tiene el objetivo principal de poder homogeneizar lo que es la terminología para que se pueda utilizar con propiedad cuando hagamos lo que son los diagnósticos, los levantamientos, los estudios, esos estudios previos que son muy importantes cuando se vayan a hacer las propuestas de intervención en nuestros distintos inmuebles de la ciudad de Arequipa. También es importante mencionar que este curso tiene la capacidad de mostrar ciertos tipos de relacionamiento con el mantenimiento, con las actuaciones que se pueden hacer, con las alternativas que se tienen de manera adecuada. No así, no es un curso de restauración específicamente. Solamente vamos a hablar de ese mantenimiento que usted vecino, usted vecina lo podría realizar en su casa dependiendo del tipo de patología. Muy bien, entraremos en temas. Esta semana vamos a hablar de lo que son los agentes de deterioro en las eliminaciones o pérdidas de la materia. Es importante mencionar que dentro de este tipo de diapositivas, vamos a observar que el origen y las causas que tenemos a continuación, es importante determinar cuál es el origen de esas patologías. Asimismo, también las causas que van a determinar los síntomas que después vamos a ver dadas en lesiones. Por lo general, nosotros cuando nos hacemos un estudio previo, nos encontramos directamente con estas lesiones. Es por ello que es importante determinar cuál es el factor que estás deteriorando. Para ello, en la siguiente clasificación de los agentes intrínsecos y extrínsecos, vamos a ver, vamos a darnos cuenta que en esta relación, a continuación por favor, en esta relación vamos a ver que nos vamos a enfocar en los netamente ambientales en esta semana, porque van a haber acciones tanto de temas ambientales y temas biológicos que van a hacer que se afecten las patologías del estudio de esta semana. Comenzaremos. Muy bien, vamos a ver esta semana lo que son las patologías arquitectónicas, cómo son la eliminación o la pérdida de materia. Para ello, tenemos la formación de huecos. Acuérdense que la anterior semana también estábamos, en la anterior sesión, estábamos hablando de esta formación de huecos que se lamentablemente sufre bastante nuestra materia prima como es la inimbrita. Muy bien, vamos a ver como una primera terminología lo que se va a denominar la formación por cavernas. Para hablar de la formación por cavernas, vamos a darnos cuenta que son las concavidades profundas por eliminación de materia. ¿Qué es lo que va a afectar? ¿Qué es lo que va a dañar a nuestra materia prima? ¿Cuál va a ser el agente que va a deteriorar? Si nos damos cuenta, vemos que son perforaciones, vemos directamente que son como unas pequeñas mini cavernas que tenemos en relación a las grandes cavernas en escalas que se pueden ver en la geografía de nuestra geografía a nivel planeta. Podemos ver a continuación que esta formación de cavernas está dado a la creación de manera natural. Esta formación que vamos a ver a continuación trata de ser bien específico en el tema de cuándo incide directamente el agua. Démoslo, por favor. Ahí tenemos, perfectamente. Esta va a ser la reacción interna que va a tener la formación con cavernas. Les vuelvo a decir, esta es en una escala menor lo que suele suceder en nuestra ignimbrita. Es poco probable que veamos mucho tiempo estas cavernas porque nos damos cuenta que las películas o las partículas de este tofa volcánica que tenemos no van a ser una placa resistente que van a ser una película que va a resistir sobre la superficie. Es por ello que nos damos cuenta que el mayor accionar de este va a ser lo que son las precipitaciones. O sea, que las cavernas van a estar dadas a nivel inferior, a nivel del suelo, porque va a estar dado por el caudal de agua. Un dato muy importante que podía ver dentro de los datos de la ciudad de Arequipa es que las precipitaciones dadas en la ciudad de Arequipa es corto, es un periodo corto. Por eso es que les digo que no vamos a ver mucho tiempo nosotros en la ciudad este tipo de patologías. Pero sí vamos a encontrar en algunos casos y a nivel del suelo. Porque, por ejemplo, en un día mojado, por lo menos es un milímetro de líquido de precipitación equivalente a un líquido. La probabilidad de días mojados en Arequipa varía durante el año. La mayor parte, o la mayor, según las estadísticas, al 2019, es que la mayor fluctuación de la precipitación fluvial que tenemos en la ciudad oscilan entre diciembre, fines de diciembre, enero, en mayor intensidad, como se puede haber dado a los estudios en febrero, y en menos intensidad también el mes de marzo. Por ello, es que este caudal de agua que puede existir en la inserción de nuestra materia, va a hacer que las cavernas vayan a ser incidentes. Vamos a ver a continuación los ejemplos que hemos podido capturar de lo que son las formaciones de caverna. Fíjense ustedes, ¿por qué está dado? Por el agua. Efectivamente, es esa circulación, ese flujo de agua que va a romper la estructura de manera no solamente superficial, sino va a destruir y van a formar lo que son los denominados huecos. En esta formación de la piedra, de la morfología de la roca, pueden haber muchos más elementos que van a aparecer, como por ejemplo lo que es la sedimentación, que es el ataque biológico. Y lo que es importante también mencionar, como vamos a ver a continuación, es esta imagen que tenemos. Fíjense, es la acumulación ya de otra patología. Es un biodepósito superficial porque tenemos una incidencia, tenemos un actuar tanto de la humedad relativa en una alzada, en un ascenso diferenciable que va a determinar que vaya a haber un microclima y más aún con lo que tenemos la incidencia de la radiación solar en la ciudad de Arequipa. Muy bien, esta es una de las patologías que podemos ver en la formación de huecos. A continuación, vamos a ver otra patología que ya viene intrínsecamente con nuestra materia prima. Este es el tema de la alveolización. ¿Qué son las alveolizaciones? La alveolización también es una formación de huecos en las cuales va a eliminar la materia de los materiales de alta porosidad con la formación de pequeñas cavidades, como son las celdillas de abeja. O sea, van a formar un tipo de celdillas de abeja. Se caracteriza por una disgregación pulverulenta localizada debido a la presencia de diferentes sales higroscópicas, o sea, estamos hablando del ataque de cloruros, y las variaciones higrométricas. Este es un factor común que también tenemos en nuestra materia prima, porque vamos a darnos cuenta que tenemos, como en la imagen podemos ver, estas perforaciones, estas celdillas. Para hacer más gráficos y más directos, vamos a ver en la siguiente imagen. A continuación, por favor, fíjense. Están dadas lo que son las celdillas. Estas pequeñas cavidades no se pueden denominar cavernas, porque las cavernas están dados en volúmenes mucho más amplios de pérdida de la materia. Sin embargo, en la alveolización está dado por qué tipo de origen. Tenemos dos tipos que van a incidir. Tenemos primeramente lo que es el viento. Y para esto, en el tema del viento, se tiene como dato al 2019 que en el margen del viento va a estar dado de acuerdo al distrito. Y nuestra materia prima que está, por lo general, en las canteras de Añas Huayco, tenemos una fluidez de viento continua y constante porque está en medio de una quebrada. Entonces, esta corriente de viento va a hacer que vaya a golpear con nuestra materia prima y al impactar de esta manera van a crear estas perforaciones. ¿Cómo? Porque nuestra materia prima, como hablábamos en un tema anterior, tiene lo que son los cloruros. Tiene lo que son las sales al interior. Como tienen estas sales al interior, lo que podemos darnos cuenta es que estas sales van a perderse con el contacto de lo que es el viento a sí mismo de la humedad. Entonces, tenemos tres factores que van a alterar en la alveolización. Pero hay una característica también en la alveolización, que estas celdillas tienen una conexión interna, a diferencia de otras patologías que vamos a ver a continuación. Pero esto, lamentablemente, no lo podemos ver. Pero lo podemos determinar, como decía, en este caso, en estas perforaciones o aberturas diminutas que se tiene en la materia de sillar. A continuación, también vamos a ver otras imágenes. Esta es mucha más evidente. En este caso, ya ha sido lo que es el tratado, una limpieza superficial de lo que es la materia de sillar. Y se pueden ver estas cavidades o estas celdillas a modo de que fueran puntitos, ¿no? Como les decía, el factor común es que estas celdillas van a estar unidas entre sí. Muy bien, tenemos otra variación de lo que es la alveolización. En este caso, teníamos el tema de la humedad en bajo porcentaje, pero teníamos mayor incidencia de lo que es el viento. Ahora, a continuación, en esta otra patología, vamos a ver… Ah, perdón, fíjense otro también de los ejemplos que teníamos. Tenemos, en este caso, este es el factor común de nuestras fachadas en los inmuebles del centro histórico de la ciudad de la equipa. Nos vamos a dar cuenta que no hay una planimetría de las fachadas, sino que tienen una deformación. Esta deformación está dada por puntos pequeños y, en algunos casos, por puntos mucho más grandes, por esta formación de huecos, ¿sí? Que de alguna manera tiene un atractivo, si te cuentan una historia, también te cuentan una historia. El tema es saber que no incida, que no siga perjudicando el material y se pueda perder en proporcionalidad, dependiendo, en el caso de algunos distritos, donde hay mayor incidencia de lo que es el viento. Muy bien, a continuación, vamos a ver de esta siguiente patología que les comentaba, lo que denominamos la bioalveolización, ¿no? A diferencia de la anterior que es la alveolización, es la eliminación de la materia en materiales de alta porosidad con formación de pequeñas cavidades. Hay que darnos cuenta que nuestro material sí es altamente poroso, ¿no? Ya está de más comenzar a hablar de la composición que tiene nuestra inimbrita. Por lo mismo, es altamente poroso y, por ende, tiende a esas pequeñas aperturas que tiene de aprovechar a cualquier tipo de elemento que pueda comenzar a sedimentar. Y al sedimentarse y un poco más de humedad, en contacto de humedad y la temperatura, la radiación alta que tenemos en la ciudad de Arequipa, va a hacer que, de alguna manera, se formen estas microfloraciones, ¿no? Dentro de lo que son las bioalveolizaciones. Por ello, estas celdillas de abejas también causadas son por líquenes, por algas y por insectos. Esto está dado más en lo que son en las orillas, está dado más en lo que son los canales, en los ductos que tenemos dentro de nuestra ciudad. Por ende, nosotros vamos a darnos cuenta que este tipo de manto que tenemos medio verdoso, medio gris, medio pardo muchas veces, aparentemente llega a ser atractivo visualmente, pero, sin embargo, esto está destruyendo a la morfología del señal. Entonces, estéticamente pareciera que estuviera bien, pero es importante mencionar que ya, morfológicamente, se está destruyendo la materia prima. Entonces, vamos a ver en futuras sesiones cómo es que se pueden tratar este tipo de elementos biológicos. Vamos a ver a continuación que también estos están dados en canales y también podemos ver en la siguiente imagen que están dados bajo los puentes, ¿no? Fíjense, por favor. Ahí tenemos. Aquí está. Fíjense esas perforaciones. Ahí está la bioalveolización. No nos olvidemos que estamos en la categoría de formación de huecos, ¿no? Muy bien, amigos. A continuación, vamos a ver también otra imagen de lo que es la bioalveolización, ¿no? Este es debajo de los puentes que tenemos, en los cuales está dado por el tema de la humedad, ¿no? Por esa fluidez de corriente de agua que tenemos. A continuación, vamos a ver también otra de la bioalveolización, fíjense, ya pero también en la parte de nuestros monumentos, en las fachadas de los monumentos. Fíjense cómo están a la altura de no más de 20 centímetros a nivel del piso. Y más aún si está en pendiente. Cuando está en pendiente, tiene mayor tipo de depósito, porque en este tipo de corriente y el tema de la incidencia de la temperatura, en este caso nuestra radiación solar, va a ser que haya un tipo de vaporización. Y esto se va a comenzar a adherir a nuestra materia prima. Muy bien, vamos a hablar en la tarde de lo último de las categorías. Vamos a hablar cuando se hace formación con huecos, pero vamos a hablar de una patología que es altamente fuerte, es altamente intensa. Este es un factor común en la gran mayoría de nuestra ciudad. Vamos a darnos cuenta, porque vamos a hablar de lo que es el picado. ¿Qué es el picado? El picado es la alteración puntiforme con eliminación de materia. La diferencia de este tipo de picado que tenemos en nuestras fachadas es que este elemento, a diferencia de la alveolización, podría tener un factor común, podrían ser iguales, pero hay una pequeña diferencia, que estas internamente no se conectan. No hay como las celdillas que tenemos de las abejas, como se denominan, al interior de nuestra roca. En este caso, solamente de manera superficial, creando esos puntitos, esos pequeños agujeritos. Y de esto es un factor común en nuestra materia prima, no solamente desde que se trabajan en las fachadas, sino desde que el mismo se extrae en las canteras. Entonces, como factor común tenemos este tipo de característica. Y también le da un tipo de acabado a nuestras portadas, a nuestras fachadas, a nuestros bienes inmuebles que están construidos con la inimbrita. Muy bien, pues vamos a ver, por ejemplo, imágenes en los cuales podemos darnos cuenta de estos pequeños puntitos, que no tienen formas regulares, no tienen formas de celdillas, no tienen esa característica como si fueran perforaciones homogéneas, ¿no? No son perforaciones similares, sino son solamente puntos que se van dispersando de manera superficial. Este es un factor común en todas nuestras fachadas. Sea una fachada antigua, como sea una fachada nueva, por lo general va a ser. La única manera de no poder ver el tema del picado como una patología intensa dentro de nuestras fachadas es que solamente se pueda recubrir mediante un tipo de enlucido, mediante un tipo de mortero. Es la única manera de no poder ver. Sin embargo, por lo general vemos esa textura que tiene nuestra materia prima. A continuación vamos a ver también otra de las imágenes, ¿sí? Que se ha capturado, en el cual vemos estos puntos. La imagen de la izquierda que tienen ustedes en sus pantallas, van a darse cuenta que es a luz rasante. Dense cuenta que obviamente tiene ese tipo de irregularidad en su plano, o sea, hay una deformación del plano como ha sido concebido en la extracción de la roca. Pero obviamente esto no va a dañar la misma materia, a no ser que haya un tipo de incidencia que sea alterable por el viento o la humedad que vaya de alguna manera a dañar puntualmente, o sea un problema intrínseco de la misma materia que va a comenzar a perjudicar. El picado tiene como consecuencia, como todas las otras patologías, a continuación tiene otro tipo de consecuencia, ¿no? Puede ser lo que es la pulveronesia, que tranquilamente podemos ver como ese pequeño polvo disgregado muchas veces en la superficie, en la parte baja de nuestros muros. Muy bien, este sería otro ejemplo, por ejemplo, de lo que es el picado. Ahí tenemos el picado, esa irregularidad que tenemos en la morfología de la materia, como bien hemos mencionado. Y también pueden darse cuenta que en este caso es una combinación de picado, ¿sí? Disperso y tenemos aquí alveolización. Porque es mucho más uniforme como hemos denominado. Bien, la última patología que vamos a ver hoy dentro de la formación de huecos es una patología que va a destruir y es de alto riesgo. ¿Cuál es el factor mayor que va a destruir nuestro, 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 nuestra isnimirita? Son dos factores, tanto la humedad como la radiación solar. Esta humedad, que por lo general, como hemos hablado en la primera sesión, que por lo general tiene la humedad por capilaridad, asciende de manera, este, trascendental, llega hasta una parte de la superficie. Y en esta superficie lo que va a provocar es que con el contacto con la radiación solar va a comenzar a destruirse, se va a destruir. Es por eso que la cancerización está dado como muy generalizado la degradación con eliminación de la materia en la superficie de la piedra. Y tal es el caso, como se pueden fijar ustedes en la imagen de la derecha, fíjense, como en este alto relieve que tenía de este tipo de pilastra, ¿no?, de una manera vertical, se va comenzando a destruir. Entonces, a la destrucción de esta materia se pierde la forma y al perderse la forma corre el alto riesgo de perderse también la materia prima o lo que es la estructura. Para esto vamos a ver en el tema de la cancerización bastante en nuestro centro histórico. Podemos ver a continuación también cómo esta cancerización totalmente va a destruir y va a perder lo que es la forma de la propia materia. Va a destruir todo tipo de volumen, todo tipo de alto relieve. En algunos casos podría quedar solamente de manera, de una película, de una pequeña capa, podría quedar como una pequeña placa para formarse una caverna. Pero por lo general se muestra de esta manera, ¿no? Esta es la cancerización. Que vemos que la destrucción total de toda esta deformación del plano que tenemos en nuestra superficie. Fíjense cómo comienza a disgregarse la materia, cómo pierde toda la estructura, cómo no hay un aglutinante, cómo no hay un elemento que pueda aglutinar estos componentes de la propia mineralogía y lamentablemente va a comenzar a disgregarse. A continuación también podemos ver otro ejemplo. Este es un poco más drástico. Fíjense en este caso, este ejemplo es bien específico, ¿no? Fíjense cómo debería de ser, en la imagen de la izquierda de sus pantallas, van a darse cuenta que cómo debería de ser lo que es el tallado. Porque tenemos entallados en nuestro centro histórico una exquisitez, una exquisitez de ese arte barroco mestizo que se hizo en la época virreinal. Entonces, fíjense cómo esta materia, dado el volumen de manera auténtica, original, se va perdiendo de esta manera. Fíjense cómo debería de formarse las mismas figuras, pero en este caso, la cancerización ha destruido totalmente toda la estructura superficial y destruye la morfología media. Si esto continúa, si esto no es tratado a tiempo, se puede perder el volumen total de la propia materia, ¿no? Se puede perder, en realidad, todo lo que es la pieza de sillar, si hablamos de manera concreta. A continuación vamos a ver como que un zoom de este tipo de imagen. Fíjense, fíjense cómo se pierde esta figura que aparentemente tenía, ¿no? Cómo va a destruirse totalmente la morfología y se van a ver solamente ya restos de pequeños elementos que quedan ya superficialmente porque ya ha perdido toda la estructura de su aglutinante al interior, de ese tipo de enlaces de los minerales que van a hacer que se pierden totalmente. Este es un zoom de la cancerización, que es como tenemos. Y fíjense cómo entre ese tipo de formación de cavernas y el tema de la cancerización van a deformar toda nuestra superficie, todo nuestro volumen en alto relieve. Y bueno, vamos a ver como última imagen este macro, este zoom, ¿no? Esta vista más detallada, fíjense, ¿no? Cómo ha perdido totalmente toda la particularidad de la, de la, este, de nuestra materia prima como es la imbrita. Aquí tenemos, por ejemplo, ya de manera más cercana, cómo se pierde la forma, ¿no? Y esto es debido, como les decía, a que lamentablemente mucho no ayuda a nuestra radiación, nuestro medio ambiente, la radiación solar. Pero sobre todo no ayuda lo que en muchas casonas tienen, lo que en muchos de nuestros bienes inmuebles tenemos. Seguramente usted, para usted es muy común ver y ahora poder decir, ah, esto yo tengo, lo tengo en casa. O esto es lo que está pasando cerca de mi baño. O esto es lo que está pasando cerca de, 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 de la cocina, del, del lavaplata, etcétera, etcétera. Los que tienen las construcciones de silla. Entonces, al tener esta pérdida, estamos dando cuenta que lamentablemente vamos a perder de gran manera si no tratamos a tiempo. Por lo general, esto, en muchos de los casos, si no se consolida a tiempo, se pierde el volumen y se tiene que volver a reemplazar con otra pieza, ¿no? Porque es la única manera de poder darle estabilidad a nuestra estructura. Bueno, amigos, esperemos que en esta sesión que hemos tenido haya sido de mucha ilustración para ustedes. La verdad, nosotros estamos muy agradecidos, estamos muy congratulados con su presencia, con su, con su compartir de este tipo de, de videos, en los cuales nosotros tratamos de homogeneizar lo que es la terminología. En futuras sesiones, como les decía, vamos a tener ciertos tratamientos que van a darse sobre nuestra materia prima, sobre nuestro sillar, y los cuales van a darle también una alternativa de solución. Hasta mientras, estamos viendo. La siguiente semana tenemos el compromiso para ver ya este tema de lo que es la pérdida también de la materia dentro de nuestra categoría, nuestra segunda categoría, la pérdida de materia, y vamos a tener lo que son cuando no se forman huecos. Tenemos la misma pérdida de la materia, pero no se forman huecos. Hay otro tipo de destrucción en la materia. Así que si usted está interesado para continuar con nuestras clases virtuales mediante la Municipalidad Provincial de Arequipa, nosotros vamos a estar contentos de poder recibir sus comentarios. Nosotros vamos a estar contentos de poder recibir también las sugerencias que ustedes tengan a bien mejorar estos cursos online. Así que conmigo será hasta la siguiente semana. Tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias.